Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosa De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormía Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas Aunque no quieras ya venir Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran por ti Lloran las rosas Lloran por ti Lloran las rosas 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 Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, 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 tú Quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alivias mis heridas Él es el aire, te quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, que alivias mis heridas Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé, no quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Y es hoy la despedida Dime mi amor Qué error He cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Y hoy vuela de mi vida Haciéndome una herida Lo mejor de mí Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Que aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Haciéndome ¡Ey! 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 Cuéntame cómo haces tú, para ver otra vez la luz, enséñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti. Muéstrame cómo se detiene este amor que me atormenta, ¿cómo vas a ser para esconderte de mí? Oh Morelia, ni todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo. En el infinito universo del deseo no te consigo sin mí. Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a menos hoy, nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma, una lluvia de estrellas caerá. Morelia, y ya nunca más vas a separarte de mí, Morelia, Morelia. Oriéntame cómo debo hacer para fingir que no me interesa. Muéstrame, dime de una vez cuánto lleva aprender a ser feliz. Enseñame a poder negarme y mantenerme a distancia, ¿cómo vas a ser para esconderte de mí, Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo. En el infinito universo del deseo no te consigo sin mí. Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a pleno sol, nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma, una lluvia de estrellas caerá. Y ya nunca más vas a separarte de mí, Morelia. ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, Morelia? Amoles que se visitaranただ. ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que es más duro? ¡No aceptar lo que te cae el económico increíble! ¡No aceptar lo que quenger en él! Esto bi€endлав quieres montarlo en expansibles perquè la política sin mí